La bronca entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora sí, ahora sí que se armó. Los dos se quitaron el guante, antes era con guantes de box. No, ya se quedaron los guantes y va a ser máscara contra cabellera. ¿Quién ganará? Vamos a ver. Para platicar de esto me acompaña Anterevale. Hola, ¿cómo están? ¿A quién le vas? Máscara contra cabellera. Yo le voy a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es máscara. Siempre. Es máscara. Ok. Cabellera, pues ese es el pelo. Ok. ¿Tú a quién le vas, mi querido Ben Urey? Mira, híjole, yo creo que puede ganar el gobierno. O sea, la cabellera. Sí. Mi querida Mónica Uribe. Yo la máscara, obvio. Obvio. La máscara. ¿Y tú, mi querido Ben Urey? Bernardino, Bernardino Esparza, perdón. ¿Cómo estás, Eduardo? Pues yo estoy en el dilema, no sé si cabellera o máscara. Porque tiene que ser una batalla. Por mí, ¿no? Bueno, aquí hace tiempo que te quitaron la cabellera. No, pero es que esto se tiene que dirimir. Sí, claro, hablando ya. Claro, tiene que ser tribunal. Ya fuera de que si la insensible secretaria de Bienestar se lanza y dice que es una aberración la recomendación que le mandó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a la cierre de las estancias infantiles, porque la respuesta que le dieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanto la secretaria de Bienestar como el mismo presidente y la secretaria de Hacienda fue, no le vamos a hacer caso. Bueno, y lo dijo el presidente también en la mañana. Ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije. O sea, si yo digo el presidente, ella te quiere enfatizar, ves, es doble. Dijiste la secretaria. No, y menciona al presidente para tu información. Entonces, tenme paciencia porque estoy sorda. No, no, tienes ganas de fastidiar. No, no, soy sordita. La parte de gordita, sordita. No, que sordita no tienes ni las narices. A ver, entonces, no hay que olvidar que esta recomendación sí aclaró que 40% de las guarderías estaban operando con semáforo rojo, es decir, no garantizaban el bienestar o educativo o físico de los niños. ¿Y el resto? Y 4% no estaban funcionando y recibiendo el dinero. O sea, había 56 que sí estaban dentro de la regla. Y aquí lo dije, yo lo dije y creo que todos lo dijimos, más fácil, hubieran sancionado las que no estaban operando bien o les hubieran dado 30 días para regularizarse, pero aquí fue como que sopas. Con machete. Con machete. Igual hay ONGs que vivían del presupuesto. Sí, también decía. Y directores que tenían un sueldazo y no hacían lo que tenían que hacer, pero otra vez había otras que funcionaban bien. Machete. ¿Por qué? Porque aquí lo que se trata es de presumir el ahorro, el ahorro. Sí, pero imagínate que ahorras tanto que llegas a tu refri y no hay comida. Estoy ahorrando muy bien. No hay comida, no pague la luz. Lo que pasa es que administrativamente el ahorro en el gobierno federal es una mala señal, porque tienes que gastar todo bien gastado. Exactamente. Pero bien gastado, Juan. Pero bien gastado. Él nos dice que se va a gastar bien. Bueno, entonces, hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos respondió a la respuesta que le dieron los dos secretarios de Estado y el presidente de la comisión, y punto por punto, yo no soy abogado, tú tienes mejor de esto y tú también, Venus. Entonces, la comisión, a ver, esto dijo la secretaria, falso por esto, esto dijeron esto, falso. O sea, fue una contrarréplica a la réplica gubernamental. Se me hizo muy interesante. Pero no solamente esto. Ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos está promoviendo acciones de inconstitucionalidad contra las leyes que crearon la Guardia Nacional, porque dicen que estas acciones tienen el objetivo de brindar certeza jurídica a quienes forman parte de ese cuerpo de seguridad y a los ciudadanos. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que 800 policías federales de 37 mil que hay, pues hacen su bloque. Bueno, son más, ¿verdad? No, no. Ya sé que la cifra de los que están ahí son ellos. A ver, yo tengo mi dato oficial. Si tú tienes un dato que pueda aplastar el mío, pero no es lo que tú opines. Yo no tengo dato oficial. Es que yo sí me molesto y trato de averiguar cuántos son. Ah, mira. Tú, como para ti todo está mal. No, todos, sí. Son cinco mil. Es que yo tengo otros datos, Eduardo. Yo tengo otros datos. Pero fíjate, Eduardo. Fíjate, Eduardo. ¿Sabes qué? No. Te burlas, te burlas y asumes la misma actitud. Es lo que no entiendo. Bueno, oye, yo puedo tener otros datos. No, no, no. Aquí vamos a ser serios. Yo digo ochocientos porque yo pregunté a la única fuente que hay, que es la Secretaría de Seguridad Pública. Ah, no, pues sí. ¿A qué otra recurre para saber? Me dicen, son ochocientos, siete, treinta y siete mil. Tú no les crees, entonces di, no les creo. Pero no digas que tienes otros datos porque no los tienes. ¿Por qué no? Yo puedo decir que tengo otros datos, claro que sí. No, dime dónde los obtuviste. Ah, bueno, no necesariamente se dice. No, no, mira, ahí te quieres burlar del presidente. No es cierto. Mira, por favor. No es cierto. Por favor. No es cierto. No, ya vamos a ser ser serios. En esta discusión vamos a ser serios. Ok. Yo doy datos y con datos tenemos que pelear y argumentar, atacar y defender. Pero no, es que me late que no son. Pues te digo, por favor. Sí, fíjate Eduardo, hay una cosa aquí que me llama la atención. O sea, Mónica tampoco cree los datos, estoy seguro. Bernadine, no sé si tú crees los datos. Son los únicos que yo tengo. Bueno, digo, pueden ser más datos o menos datos. Lo que sí te puedo decir, Eduardo, en principio, respecto a la Comisión de Derechos Humanos, respecto a las instancias infantiles, que hay un principio constitucional en materia legal, que es así, el interés superior de los menores. Y es parte de los argumentos que hasta no tengo entendido que vertió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El interés de los niños. El interés superior de la infancia. Porque se da bienestar, Dico, parece que están defendiendo a las guarderías. No, no. Y no, la respuesta no, estamos defendiendo a los niños. Y que esa es la realidad, se está defendiendo a los niños. Y eso, ante el gobierno, tiene que hacerlo. Sí puede haber, o como se está manifestando, hechos de corrupción, etcétera. Pero, ante todas estas cosas, está proteger a los menores. Ya estaban las instancias infantiles establecidas. Si había corrupción y si habían detectado estos problemas, se debió atacar a las personas que estaban incurriendo en esos hechos ilícitos. Y no solo eso, el presupuesto federal consideraba los recursos para las guarderías. Sí, claro. Mochados, ¿eh? Sí. Reducidos. Entonces, ahí estaba el presupuesto. Pero, además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en esas recomendaciones, y en esa recomendación, y lo veía por ahí, lo comentaban, hablaba también de personas que estaban trabajando en las instancias infantiles. Creo que, no sé si a lo mejor me equivoco, pero mencionaba alrededor de 30 mil personas que están trabajando y que también quedaron desprotegidas. Esa parte también es un aspecto laboral. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos es su labor, proteger, vigilar los derechos humanos de las personas. Derecho a la niñez, a tener seguridad, protección, educación, los derechos de la gente, al empleo. Salud. ¿Querés decir algo, Beno? Sí, pero más allá de todo esto, yo estoy viendo ciertas acrituras en la Comisión de Derechos Humanos parecidas a las que ella misma critica en el gobierno. Déjenme explicarles. Porque, por un lado... De las que critica tiene. El gobierno respecto... Es que dijiste la que ella critica y señalaste a ti. Lo que pasa es que ya están enganchándose en una discusión que probablemente esté dejando al margen el verdadero problema. Ya es quién puede más si el gobierno o la comisión. Fíjate, por un lado, se refiere a un 44% de estancias infantiles que operaban mal o que de plano no operaban y recibían dinero. 4% operaban, no operaban y recibían dinero. No, 44% dijo. 40% operaban mal más un 4%... Eso dijo, eso dijo. Es como si estamos sordos. Y que entonces el gobierno... No, pero yo quise explicar bien, por tu visto, 44% operaban mal o no funcionaban. Exacto. Pero lo que quiero decir es que 40% operaban mal y 4%. Entonces, lo que hace el gobierno es quitar todas. Absurdo. Absurdo, pero por otro lado, fíjense, con estas acciones de inconstitucionalidad que está planteando la Comisión de Derechos Humanos por las leyes referentes a la Guardia Nacional, pues también por una cuestión que tiene que ver con la certeza de los que forman parte, certeza laboral sobre todo, de los que forman parte de esas fuerzas, pues está atacando toda la legislación como para echarla abajo. Entonces, estamos... La legislación tampoco puede atacar los derechos adquiridos. Sí, sobre todo los derechos adquiridos. Por supuesto. Porque aquí lo que nos... De repente nos dicen, bueno, van a ganar menos, pero van a tener las prestaciones del Ejército, que son más... Pero, ah, ah, por ahí no va. Pero déjenme darles un dato. Tú no puedes ganar menos por un trabajo para el que te contrataron. Sí, déjenme darles un dato de esas acciones de inconstitucionalidad. Hasta donde tengo entendido también el tema es de que las acciones de inconstitucionalidad en torno a la ley de la Guardia Nacional, a la ley de registro de detenciones y a la de seguridad también pública en esta parte, refiere justamente a las omisiones que se dieron en el proceso legislativo para crear las leyes. ¿Qué hubo? Ese es el primer elemento. El hombre dice que hay aspectos que son dubitativos, no dejan certeza jurídica. Así es. Y esto es muy importante. Pueden dar pauta a cuestiones discrecionales. Si una ley, ya hemos vivido cuántos años de leyes discrecionales. Sí, Eduardo. Pero entonces, hasta donde se ve, y no he visto yo las acciones de inconstitucionalidad a las demandas, implica que en el proceso legislativo el legislador no hizo bien la tarea, no hizo bien las reglas de la ley, del reglamento interno, etcétera. O cuál no debe sorprender. Que puede haber un problema ahí de las omisiones. Pero también entiendo que se dice que también hay inconstitucionalidad en materia de derechos humanos en estas leyes, que ya es el otro tema que la Corte va a tener que analizar en un proceso. Mira, se hace estas preguntas. Preguntas. La ley de la Guardia Nacional indica que ese cuerpo de seguridad debe auxiliar y coordinarse con el Instituto Nacional de Inmigración. Sí. Preguntas. ¿Cuáles son los alcances de esa coordinación? ¿En qué aspectos? ¿Coordinarse es solo un convenio o coordinarse es quien va a ser el que dirige las acciones en materia de inmigración? Las acciones de inconstitucionalidad no impugnan las leyes en su totalidad, sino solo algunos artículos específicos. Pero esto como que ya calienta, ¿no? Sí, ya. Pues es que hay sal. A ver, es que hay dos puntos centrales. Uno. No veo que el gobierno esté respondiendo a la necesidad de las guarderías. Es decir, quita todo, pero no ofrece opción. Porque ahora les da 800 pesos al mes. No, les da el dinero. Les da 800 pesos al mes. Pero no es opción. No sabemos. Es 800 pesos, pero además con 800 pesos no puedes comprar los servicios que antes tenías con una guardería que tiene un subsidio gubernamental. Exactamente. Bueno. Y el otro punto es la gente que está protestando dentro de la Policía Federal, sean 800 o sean 35 mil, no importa. Y el otro punto es la gente que está protestando dentro de la Policía Federal, sean 800 o sean 800 o sean 700 o sean 800 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 o awesome.